mi burgata vale voy a ir al puente el cerdo esta todo guapo tío te lo pones con luces de navidad el que? el cerdo la... el disfraz de planta se te pone con luces tambien se te pone con luces tambien esta risa tío si 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 antes jugando con un amigo se lo puso y yo todavia no me lo puso pero el tio se lo puso y y tiene luces tambien que putada tío oye pues al tio no lo mataron en toda la partida y ganamos la partida yo ya tío tengo un que? en la torre esta hay fusil de asalto creo hay uno en la casa aqui en la ruina esta hay uno en la casa pero es de rafaga en donde? ahi si arriba ah si aqui tiene que haber algo tambien que la casa esta en ruina ahi no hay granada ahi 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 ahora uno va acojonado dices tu que un set puede ser con luces ahi como lo reconoces si si no y es dificil de reconocerlo tío pues yo quiero uno que? yo quiero un set a ver si no 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 esta guapo bueno tu lo viste con el dani el que estabamos jugando hace un momento fue con el que yo gané la partida y al que este pudo se distrae ganaste con el dani este eh? con el dani este ganaste una si esta tarde jugué un par de ellas gané la partida con el y con la misma me agregó han pensado que la mano no no en verdad es mas o menos bueno me cargue me cargue me cargue a tres y me mató a uno al ultimo tío estabamos jugando a dos y era bueno hombre a ver pero porque nosotros jugamos a esto tío caemos en un sitio lejos vamos cogiendo materiales y demás y vamos encontrando a la gente que hay donde estas? ah bueno alguien tiene balas porque yo tengo 30 yo tengo yo tengo mas que sea 10 balas tío para tener 40 pero si pero si aqui hay no fue si pero no pa mi tengo un lanzanieve tío si y yo pues mira antes se lo estaba diciendo Domi eso peta mas que el lanza granada es normal si si pero tambien sabes porque porque abarca mas es decir es una bola gorda y y al ser mas grande pues la explosión es mas bueno ya tu lo veras ya cuando lanzas uno no no si ayer ayer la unica partida que jugué se metio uno dentro de una caseta le tiró una bola por la ventana y lo reventé todo pero yo pensaba que estaba tocado por eso pues a mi a mi me revento antes con el compañero el que va con nosotros es de pago el tío es el que va con nosotros tiene la primera skin de pago quien dispara en las piedras esta disparando no es nadie es de pago porque como sabes que es de pago pues tiene eso de pase de temporada tiene la primera skin de ese si tiene alguna diferente que sea de pago como como si hay alguna diferente que sea de pago ah si hay un monton aquí abajo hay venda por si la quereis aquí abajo hay venda por si la quereis si hay llevo 5 venda si aparezco un cuchillo asalto frente al de rama de la madre toma aquí te lo dejo ah vale ah vale el fútbol eh 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 donde atrás por куда ahí va en trono tío el punto que viene que tiene el punto entra entra que en coño nos disparao tío desde atrás ¿Vamos o qué? Me perdié que sí ¡Vamos! Ahora me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado No En la No Ai A Ma no lo ha quedado ¡Júbala! Toma poco El tío le ha quitado en la cara de chino El tío le ha quitado El tío le ha quitado Pero aquí nos callamos a la chiquis, que bros, ya volado ¡Hostia! ¿Qué era nada? ¿Quién era nada? ¿Dónde es? ¿Es bellando? Ahí recorre ya eh, si no no llegamos Es que humo tío, me ha echado esto Lo está tirando Nada, me ha quedado un fusil de asalto Mira, vamos porque no llegamos Ahora la tormenta se dañe Ya hay veinticinco nomás Si veinticinco catorce segundos toma corre Llegamos de sobra que por eso Tu crees? Y ahora corre eh Venga, todo el mundo a correr ahora que dejo Nada, llegamos El intento no entrar por el centro de sal y día frío Si me confio Ah, ostia Ahí por ahí, un poco más por la derecha No sobran No sobran diecisiete segundos Tu crees? Si, si, llegamos viendo tío Si, si Ya estoy harto de correr Ya me sé, vamos La velocidad que corre el tío este Siempre caemos en la quinta hostia de correr Estamos acostumbrados a correr ya Estamos acostumbrados a correr ya Bueno, me he pensado que tengo unas piernas bien que va Yo creo que es mejor llegar y construir y esperar a los que vienen de atrás Miren, están construyendo en W una rampa para el cielo En W En 300, 300 Ah, si, si, si Y están aquí eh Oh, me han roto Están disparando eh Están aquí tío Están aquí tío Están aquí tío Y arriba hay más gente Más Están arriba en la montaña eh creo que me matan wow madre me han dado a este tío lo mataron hay escarote aquí mira son 3 no siento la posición joder tío como se mueve el hijo de puta se están matando entre ellos creo que quedan dos uno tirado otro muerto donde ha sido vamos vamos a ver si llegamos está disparando al frente muerto todo arriba muerto todo arriba p***o alguien tiene munición de misiles es una zacoeta no se de que el clon este está corriendo como un pozo ahora para robar dos lucas me tiro recogerme recogerme cabrón yo voy yo voy donde estás te has matado a alguien y te has caído me he caído me he caído ayo mira este quitando todo a ver escúcheme escúcheme en NW viene gente no ya no NW cubre ya NW cubrernos 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 cubrimos cubrimos tenemos que intentar subir en esta montaña no no hay que subir hay que subir si pero por donde espera suban ya suban ya vamos a subir por aquí no caigamos no no tiene, tiene, tiene tapeado eh hay, han construido aquí han construido aquí han construido aquí arriba, arriba arriba no hombre vamos a correr vamos vale muy buena no 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 pasa nada lo caemos abajo le he peleché mi escopeta me cago en ella virgen venga venga esto que ya puebla mi escopeta eh que disparó quien disparó no 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 pensaba que ya ero un tío era un sujeto que el estaba bajando MEMBER cojase todo lo que sea gran nalas aquí tío Yo tengo ya lanzanieves Hay un frango aquí para que lo quiera Yo tengo uno ya Mira, vengan para acá, ¿no? No, no, venid por abajo, venid Vamos, chicos, tríndole ¿Pero qué hicieron? ¿Abajaron? Sí, sí, sí Tengo 800 de piedra Pero ahí me hacen un castillo, que vamos, ahí no vive ni Dios Domi, por la izquierda, Domi Volte por la izquierda, Domi Vamos, si podemos liberar a alguien y construimos Vamos a un castillo, ¿no? ¿Algo algo? Sí, sí, claro, pero vamos a ver si podemos liberar a alguien más Nos están disparando, ¿no? Yo me tapio ¿Quién está disparando? Desde abajo, desde abajo, desde W ¿Cuánto con un frango que dices, tío? No tengo vendas, mierda ¿Alguien tiene? Sí, yo tengo, yo tengo Pero el de aquí va Buah Domi Domi Espera que voy a hacer una escalera ¡Mierda, tío! Se queda... Se queda... Lagueado la mierda esta, tío Vale, ¿cuánto botiquín? No, no, no tengo nada Necesito vendas, wow, no tengo nada ¿Dónde son las coordenadas, tío? Lo doble Tengo gente aquí Y me puedo reventar, tío ¿Tú estás yo abajo? Sí Yo veo un tío... Hay un tío en 242 Aquí tengo... Vale, bajar Sal, 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 sal Ahí, ¿qué? Que hay peña, que hay mucha peña por ahí En 240 he visto uno Que se lo ha escondido para atrás ¿Tienes vendas con Antonio o no? Yo tengo uno aquí, eh Este tío nos queda mucha gente Y que está por aquí, tío Me han dado, tío, ¿cómo? Está atrás Miren desde S, desde S, desde S Sí, sí, sí Un tío desde S me ha dado Yo voy a por el de ese Lo cogiste, vía, vía Recupera, recupera, se me venga Bueno, me han dado tú, ¿eh? Vale, otro tirado No, tío, madre ¿Dónde estás, Tommy? Aquí, aquí De derecha Vale, bueno, vamos Llega, Jorge Mira, recupera el guiri, Jorge ¿Qué? No, no tiene nada de vida, aquí Verá el guiri, que está ahí en el árbol Vale, vale, vale Eh, la gente tiene vendas o algo, que no tengo nada Es que, tengo siete, solo quedan dos Escucharon, solo quedan dos, eh Me van a morrer a pelar, si lo tengo Toma, toma, toma No, no, esto, toma Antonio, Antonio, me tira Toma, ahí, tira Esta, esta Una Señores, construimos No, vayas, no vayas, un momento Construyan Están volando, eh Vale, eso, también me cambio el rastro, eh Tengo ordenadas Yo creo que están por N Alguien tiene bala, tío, necesito alguien que me dé bala, tío Tengo un montón de balas, tío Si vienes te las tiro No, y por qué no te vienes para acá, cabrón Vaya, vayas, pues, sultate ¿Qué costurías que tienen que hacer? Yo como ya estoy Vaya, vayas, 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 quédate quieto, eh Estoy rompiendo el arco Eh, súbete, súbete Buah, mira el clone de dónde va, tío Mira la, hay dos fusiones delante, ¿no? No, al principio no Se coge Vamos, vamos Ah, que quedan dos Sí, sí, sí ¿Has tirado aquí? Ah, va Deberazo yo Vale, ¿dónde están tus colegas? Vale, las disparas por la izquierda, por la izquierda Volando, volando, mira Estos mueren ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que nada Por duro, por duro, por duro Construyan, construyan, señores ¿Dónde están? No se las jueguen, construyan Yo creo que están en una casa, tío Yo creo que están en la casa que he creado con ustedes ahí ¿Dónde están, tío? Tienes que fue granadas, eh, tío Tienen que estar en la izquierda Tengo granadas, misiles, tengo de todo, tío Me voy a tirar granadas, tú Topa Topa Tío, ¿dónde están? Tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo, aquí, aquí, aquí ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí ¡Glunde, glunde! ¡Domin! ¡Glunde, glunde! ¡Glunde, glunde! ¡Guys! ¡Puta con la!